Análisis de datos, recopilación de la información en favor de decisiones precisas y la implementación efectiva de genética porcina. Estos fueron los puntos tomados en cuenta por IPOR al reconocer por segundo año consecutivo a la porcícola chapaneca Agrosam por su destacada posición en la Copa Kenlis gracias a los excelentes resultados obtenidos en su operación. Pues estamos muy contentos y muy orgullosos. Aquí a través de estos reconocimientos es donde se ve el resultado del trabajo de cada uno de los colaboradores de Agropecuaria SAM. Para la empresa pues sigue siendo una satisfacción que nos sigamos manteniendo dentro de los primeros lugares a nivel latinoamérica. Los resultados se dan en base a que conozcas el sistema, que conozcas tus trabajos, tus actividades, pero sobre todo que analices mucha información. Entonces este año más que en otros echamos mano de todas nuestras bases de datos en donde se concentra toda nuestra información. Las enfocamos con más precisión hacia las diferentes áreas. A todo lo anterior se suman los servicios de acompañamiento de IPOR para otorgar valor agregado a la carne de cerdo y rentabilidad a las operaciones. Esto mediante innovaciones equilibradas y sostenibles que toman en cuenta los factores económicos, sociales y medioambientales para una producción eficiente. Estamos contentos con los resultados tanto del macho en cuestión de su desempeño, en cuanto a conversiones, en cuanto a ganancias diarias de peso, en cuanto a magrez, rendimientos de magrez. Y en cuanto a la hembra, pues es una hembra muy noble. Es una hembra que nos hace un trabajo más fácil. Al ser una hembra con buena capacidad de lactancia, es una hembra con un muy buen desempeño. Nos sigue contentos el tamaño de camada y la conformación de la camada. Si bien las soluciones de IPOR representan un papel fundamental en la labor de las granjas, quienes conforman el equipo de la empresa son un pilar fundamental para el éxito. De esta manera, la firma de genética porcina refrenda su compromiso para impulsar al sector en un camino de máxima productividad, celebrando los logros y manteniendo el apoyo constante para sus socios comerciales en favor de satisfacer sus necesidades particulares. El acompañamiento que hemos tenido de ellos, el equipo de trabajo que hay detrás de esta genética, pues es parte muy importante para que se logren los resultados.